aquí está la nueva tienda de hoy esta es la nueva tienda gente los que estáis por aquí los que son nuevos pues ahora sería que utilicen mi código que se agradecería un montón a ver si subimos un montón de gente antes era un montón de apoyado con el código de creador pero bueno esto ha quedado la baja antes eran dos mil personas apoyándome con el código ahora somos si no mal recuerdo 25 personas ha salido nueva musiquita que viene con esto bueno digamos una musiquita por 200 pavitos una musiquita mola mola esto es porque hay un evento justamente ahora lo del hay un modo tenemos por aquí la nueva skin con distintos estilos cólera se llama está guapa es por por un mil doscientos manos mil seiscientos pavos me acabo en todo iba a decir si si es el de rey de la tormenta y aquí si compráis esto a este skin viene con estos desafíos que ya lo creo que se los enseñe antes que viene con unos desafíos y la verdad que está por mil seiscientos pavos está súper bien y para hacer de color azul la skin está súper bien la verdad que más hay un pico también nuevo puño del rey de la tormenta está guapo a ver está guapo está guapo y nada lo mismo de ayer la escalaba la calabaza que salió ayer el velociracto que también salió ayer que como ya sabes yo ya lo tenía hace desde hace tiempo y esta es la tienda de hoy nueve skin cólera y musiquita